Muy buenas gente, aquí estamos en un tercer capítulo, si no, tercero, si, es que ya llevo solo tres y ya no se ni cuantos llevo Estamos en el tercer capítulo de Minecraft, hoy vamos a traer la casa que teníamos ahí, ahí donde las piedras, teníamos ahí la casa Vamos a traerla aquí, vale, que nos encantó este sitio en el segundo capítulo, tenemos cerdos, tenemos lagos, tenemos llanuras, tenemos de todo Fíjate, me viene aquí llanura y tenemos de todo aquí para construir y para hacer de todo, entonces me encantó este lugar Vamos a quitar los árboles, vamos a llanar un poquito más esto y vamos a trasladar nuestra, bueno, nuestra casa, es un cofre, un horno y un, bueno, cuatro cosas Entonces, bueno, y tenemos recursos de madera y tal, de sobra por ahora, o sea, por ahora tenemos de sobra, con lo que vamos a ir muy bien en estos capítulos Ya sé que ya vamos ahí cortando árboles un poquito, pero bueno, es que ahora nos viene genial porque, vamos, o sea, vamos genial ahora Vale, vamos por allá, vamos a quitar este árbol ya y ya no nos molestan ya malos árboles Seguramente, estoy pensando cómo hacer la, o sea, más o menos la idea de la casa la tengo ya en la cabeza, pero estoy pensando cómo hacerlo para que no puedan subir los zombies o creepers o lo que sea, vale Estoy ahí pensando que no puedan entrar, entonces, si me dais ideas por los comentarios estaría genial, se va a hacer de noche, vale, tenemos aquí de estas Perfecto, 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 joder, no hicimos la cama, tío, que tonto soy, tío Madre mía, no hicimos la cama, sabía que tenía que hacer algo en el anterior capítulo y se me fue la, buah, se me fue la olla totalmente, tío No hemos hecho la cama, vamos a ir enseguida, cuanto antes, uop, vale Eh, vamos, 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 cuanto antes, antes de que vengan los enemigos Vamos Tenemos que subir rápido, eh, antes de que lleguen los enemigos Eh, ahí, ahí, ahí Ahí Perfecto Vale Tenemos ahí gerdos también Madre mía Está todo invasión de cerdos, chaval Vale Y tenemos por aquí la casa, no sé exactamente dónde, pero tenemos por aquí la casa, eh Coño, no sé ni dónde tengo la casa, tío Estaba por aquí la casa, tío Madre, ¿dónde hice la casa yo? No me acuerdo dónde he hecho la casa, tío Podría haber marcado la... Joder Sergio Joder, Sergio, tío No, aquí no es No había árboles en el lugar Si me hace de noche van a venir enemigos y me van a matar al final Cago en la leche Vamos a comer esto, por si acaso Vale No me acuerdo, eh O sea, os digo en serio que no me acuerdo Voy a hacer la entrada por aquí A ver un momento Ahí está nuestra llanura Voy a hacer la entrada por aquí Vale Vamos a cerrar esto un momento Eso es Y vamos a meternos para adentro Tique está por aquí, eh O sea, tampoco Tique está tan lejos, eh Estaba a una altura de... Joder, es que estaba... Estaba por... Joder, es que Sergio, tío Pero cómo puedo ser tan despistado, tío No entiendo cómo puedo ser tan despistado Con lo fácil que era poner una roquita ahí donde habíamos hecho la casa Tendré que mirar el primer capítulo al final Ay, pero quiero hacer todo sin parar de grabar, vale Más que todo, sin más Porque ya sabéis Como cómo construyendo una casa Hago lo mismo Sin parar de grabar Porque me gusta ver Que veáis todo el proceso, ¿no? O sea, que... Si nos perdemos en algo, nos perdemos Que veáis el proceso Si hacemos algo, que hagamos ¿Vale? Tique está por aquí Estoy buscando, eh Sin más, eh Había piedra alrededor Con lo que... Igual es muy probable que... Este uno por debajo de esto Ay, qué rabia, qué rabia Señores Qué rabia Eh... Voy a picar en todas direcciones un poco Uy, ¿qué es esto? Es de un color distinto ¿Esto se pica? Ah, sí Pues no sé qué es esto O sea, alguna tierra... A ver Granito Ay, Dios Esto es nuevo, eh Bueno, nuevo Para mí es nuevo, por lo menos Vale, ahí está la salida ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido, tío? Es un enemigo fijo Mira, un arquero ahí Vale, ya empiezan los enemigos, eh En el anterior capítulo Nos extrañábamos ¿Por qué... ¿Por qué no había enemigos? Ahora... Ya empiezan ahí los enemigos Vale Vamos allá Eh... Igual es un nuevo modo que han puesto La primera noche que sea un poco más Light Para poder hacer la casa O lo que sea Igual es eso, eh No lo sé Vale Por lo menos aquí tenemos Tenemos carbón Algo es algo ¿Esos sonidos de qué son? Joder, slimes, tío Tengo que encontrar slimes, tío Porque para hacer las cuerdas Para llevar los animales ¿Qué es eso, tío? Es que suena a slime, eh O sea, no es que suena a slime Sino que De todos los enemigos que me acuerdo, tío El ruido no me concuerda con ninguno, tío ¿Qué es eso, tío? Me acojono mucho yo con los ruidos de Minecraft, eh O sea, eso también Hay que decirlo Vale Ostras Estoy acojona ahí con ella Me da miedo que me vengan por detrás Aunque no No deberían Pero bueno Vamos a seguir un poquito por aquí Cabo, la leche Me está acojonando el cabrón Vale Estoy buscando a ver si En uno de estos caminos Me cruzo con Con el pasillo que estaba haciendo Y además, bueno Picamos y vemos a ver si encontramos hierro O lo que sea Que también Vale, eso sí Que son zombies Pero el otro No tengo ni idea De qué coño es No tengo ni idea De qué coño es el otro, tío Es un Es un Enderman, tío ¿Eh? Este se cabe Sí Hemos encontrado la casa, ¿no? Ostras Hemos encontrado la casa Justo, justo ¿Dónde coño estaba esto, tío? No hay bichos aquí, ¿no? Vale Vale, vale Bueno, ya me diréis en los comentarios A ver qué coño es eso Que está por detrás Es que Está por encima No sé No sé dónde están Pero bueno Ya sé que hay una acción Para activar La dirección de los sonidos Pero prefiero No sé Me quito un poco de gracia el juego Vale Lo primero Una cama Una cama Una cama sí o sí A ver, ¿dónde está? ¡Hostia! Espera Se podrá hacer con dos landas diferentes, ¿no? ¿Y cómo era la cama? No me acuerdo el crafteo de la cama, tío Aunque Dudo que se pueda hacer con esto, ¿eh? Dudo que se pueda hacer Espera un momento Era tres abajo y tres arriba O algo así Sí Me ha acordado, tío De crafteo Sí Vale Claro Hay zombies cerca No puedo dormir Muy bien, Sergio Eres un crack Pues vamos a bajar un poco A ver si nos alejamos un poco De los bichos Hostias Ah, joder Que estoy en la otra sala Vale Vamos a romper esta Esta solo Joder Podría haber roto una Una más, tío Vale ¿Y si pongo aquí? Sí Sí Dormimos Sí dormimos, chavales Sí dormimos, chavales Vale Por lo menos el spawn Ya tenemos ahí Que eso es lo que me preocupaba Se está muriendo, ¿eh? Sí Se está muriendo Perfecto Vamos a coger la mesa de crafteo Vamos a coger el horno La carne que hay en el horno Por supuesto También esto Y Por último Las cosas que hay dentro del cofre Pero tendremos que dejar igual el cofre por ahí Para volver Sí Porque no vamos a poder llevar todo, ¿eh? No vamos a poder llevar todo Voy a hacer un pequeño puente para ver Dónde está situado esto A ver O igual sí podemos llevar todo Espera un momento Esto es importante Esto es importante Esto es importante Importante Cuero importante Las plantas, bueno Tierra Bueno, sí que podemos llevar todo, sí ¿Qué coño? Joder, perfecto En una vuelta hacemos todo Sí, señor Sí, señor Vale, perfecto Perfecto Vamos a crear aquí un pequeño puente Que aquí estamos justo en el exterior Ahí está el exterior Ya veis Vale Pues igual Para un futuro Yo qué sé Dejamos esto aquí Por ejemplo Y nos hacemos un pequeño Puente por aquí ¿Por qué no? Venga Lo dejamos ahí Perfecto Vamos a hacer un puente por aquí Puente por aquí Vale Ahí Ahí Vale, y ahí Perfecto Pues nada Vamos a dejarlo aquí Justo en el puente Espero que os haya gustado este capítulo Tenemos todas nuestras cosas Vamos a ir ya a nuestro lugar Vamos a hacer nuestra casita ya Y poquito más Uop Vale, perfecto Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Esto lo he repetido O es un déjà vu que tengo Bueno, pues eso Que si os ha gustado Que le deis like y favoritos Compartáis si queréis Y nada Nos vemos al siguiente Adiós